Entiende que aunque quiera perdonarte, no puedo ya, no sirvo para amarte Me golpeaste, me arrojaste, en el suelo me negaste, y ahora pides que regrese como antes No me quedan fuerzas para odiarte, y ahora ya no puede repararse Ya no siento, ya no veo, y aunque intente no te creo, no me ruegues que quererte ya no puedo Eras mi vida, eras tú, no entiendo porque tú me traicionaste Voy a olvidarte, voy a aburrarte Así que en vez de no regreses, esto ya no me interesa, es muy tarde para ir y te arrepientes Voy a olvidarte, voy a aburrarte Ya no pierdo más mi tiempo, ya no pienso estar sufriendo, escribiéndome por ti a ser perfecto Voy a olvidarte Te dicen que es difícil encontrarse, a un amor donde estoy a entregarse Yo te di mi corazón y lo rompiste en mil pedazos, es por ti que yo no vuelvo a enamorar Eres mi vida, eres tú, no entiendo porque tú me traicionaste Voy a olvidarte, voy a aburrarte Así que en vez de no regreses, esto ya no me interesa, es muy tarde para oír que te arrepientes Voy a olvidarte, voy a aburrarte Ya no pierdo más mi tiempo, ya no pienso estar sufriendo, escribiéndome por ti a ser perfecto Voy a olvidarte 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 Gracias.